Hola gente de 15 Minutos TV, soy Felipe de Telebeat y vengo a hablarles de nuestro último sencillo Doce Vientos. Doce Vientos es la canción que lleva el mismo nombre del álbum, esta canción la hicimos junto a Julián Salazar de Bomba Estéreo y Me Too. Y digamos que tenerlo a él en la producción nos ayudó a encontrar como esta sonoridad que queríamos darle al disco y pues finalmente salió como queríamos. En este video nos quisimos ir un poco más por el aspecto como de los efectos especiales y hacer toda esta nueva técnica que es como básicamente dibujar encima de los videos. Y quisimos como un poco recalcar el maquillaje que estamos utilizando en vivo que para nosotros como que representa como una manera de ritual, como la manera de presentarnos ante el público. Este 2017 vamos a estar otra vez visitando muchos de los países que ya visitamos en el pasado año. Además de esto pues estamos preparando nueva música que queremos sacar antes de la primera mitad del año. Entonces estamos como concentradísimos en el estudio y cada uno como sacando muchas ideas para finalmente sacar un tercer álbum. Hola gente de 15 Minutos TV, soy Felipe de Telebeat y los invito a que no se desconecten de toda la programación del canal. Y además no se pierdan nuestro último video, 12 Vientos.